¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. El título de este vídeo, ¿Cómo saber si soy clarividente?, nace porque es una pregunta que me hacen, no, que me hacéis mucho a diario. Como sabéis yo soy clarividente, medium, canalizador y por tanto puedo hablar con toda claridad del tema. Hay que saber una cosa, tenemos que comenzar por el principio y es que todos tenemos dones, absolutamente todos tenemos dones. Lo que ocurre es que llega a una edad, a un momento en el cual esos dones que el universo, que Dios nos ha dado, se quedan como bloqueados y eso suele ocurrir por las falsas creencias o educación que nos dan de que esto no es normal, esto es del diablo, tú estarás loco, pero todos tenemos dones y dentro de ello ocurre que muchos todavía conservan esos dones, es decir, no los bloquean, entre ellos yo. Pero empecemos por entender qué es clarividente, casi la palabra lo dice, es ver claramente algo pero que está más allá de lo físico. Un clarividente o un medium es una persona que tiene dones para poder visualizar y a veces hasta sentir emocionalmente cosas que no están en el plano físico. Los clarividentes tienen varias cualidades, tenemos varias cualidades, entre ellas puede ser la capacidad de ver algo que todavía no ha ocurrido o que eso sería la precognición, es decir, ver algo que todavía no ha ocurrido o que va a ocurrir y también tenemos, podemos tener el don de la retrocognición, que es la capacidad de ver cosas pasadas de una persona y sentir realmente quién es esa persona. Y también la visualización remota. La visualización remota es la capacidad de ver eventos actuales que están sucediendo pero que están más allá del alcance de nuestra visión normal. A mí me pasa muchas veces que estoy con un paciente o con un alumno o con una persona y estoy viendo de una forma clara o sintiendo la emoción de una forma clara de lo que realmente esa persona es. Porque los clarividentes tenemos la capacidad de separar de lo que una persona dice. Tú me puedes decir, me puedes hablar, me puedes engañar, puedes sonreír, pero tu energía quizá no coincida con lo que tú me estás diciendo. Y esa es la capacidad que tiene un clarividente también. ¿Cómo sabes si eres clarividente? Hay muchas señales que te lo dicen. Son casi todas evidentes. entre ellas una fuerte intuición. Es decir, tener la capacidad de sentir, de ver, de ejecutar mental y emocionalmente cosas que otras personas no pueden ver. Si tienes esa fuerte intuición ya te da un paso para entender que puede ser clarividente. Los sueños. La mayoría de los que tenemos dones desarrollados, porque como he dicho antes los tenemos todos, solemos tener muchos sueños proféticos. De hecho, yo suelo dormir muy poco porque sueño muchas cosas que luego ocurren. Si tienes muchos sueños vívidos, con mucha nitidez, que parece que es algo real y después ocurren, también te está indicando que puede ser clarividente. Puntos de luz. Muchos de los que están desarrollando la clarividencia me hablan de que ven puntitos de luz. Esos puntitos de luz pueden hablar claramente de esa capacidad de clarividencia que tienes ahí innata. Soñar despierto. ¿Y eso qué es? Pues significa que estás hablando con una persona y de repente ves algo, te vas a otro lado. Y esa persona te tiene que decir, eh, Alberto, ¿qué te ocurre? ¿Qué te has ido? Ocurre mucho a los clarividentes que soñamos despiertos. Y mi esposa varias veces me ha tenido que decir, cariño, ¿qué te pasa? Que te estoy hablando y no me escuchas. Eso también es una señal de que eres clarividente. La clarividencia o el don de ver cosas es algo que una vez que presientes o sientes que está ahí latente, que lo tienes que desarrollar. Es decir, como he dicho y vuelvo a repetirlo, absolutamente todos tenemos esos dones que Dios, el universo, nos ha dado. Y cuando empiezan a manifestarse, lo que significa es que tienes que buscar un maestro que te ayude a trabajar con esos dones. Yo tengo estos dones desde que nací. Tengo 55 años y desde que nací tengo estos dones, pero no fue hasta hace unos 22 años aproximadamente que encontré a mi maestro que él me ayudó a trabajar y a entender esos dones. Pero, ¿por qué tenemos los dones de la clarividencia? Obviamente, los trabajadores de la luz, que así me gusta denominar los que estamos trabajando con estos dones, los trabajadores de la luz tenemos estos dones para ayudar a la humanidad. No solo para crecernos en ego. Eh, que yo tengo estos poderes y tú no. No. El fin de estos dones son ayudar a la humanidad a hacer todo para el mayor y mejor beneficio de todos. Por tanto, si sueñas constantemente cosas que ocurren, si estás delante de una persona y sientes cosas de ella que luego averigües que eran verdad, aunque por aquí te decía otra cosa, eres clarividente. Si abrazas a alguien y ves o sientes cosas, eres clarividente. Y te tienes que asustar, no. Por desgracia, hay gente ignorante que mezcla la clarividencia con el satanismo, con cosas ocultas, sobre todo suele ser gente de ideas religiosas muy cerradas. Jesucristo tenía estos dones y no estaba endemoniado. Y los apóstoles de él tenían estos dones y no estaban endemoniados. Y otras miles de personas que adoran a Dios, que adoramos a Dios, amamos a Dios, tenemos estos dones y no estamos endemoniados. Hay que separar lo que es el demonio, lo que es Satanás y lo que es el amor. Si tienes estos dones y tú no estás haciendo daño a nadie, ni eres una persona maligna, pues esto te viene de Dios. Espero que este pequeño vídeo te haya ayudado a entender que si estás sintiendo estas cosas es porque el universo Dios quiere utilizarte como su herramienta. Bueno, no me voy a despedir, no me voy a ir sin antes recordaros, estamos a lunes 9, que el día, el sábado día 15, comienza la tercera edición del curso online Conviértete en Mago. Hace como un par de días hice un vídeo donde dije que regalaba la primera edición en vídeos y en PDF para todos aquellos que estéis interesados en el curso. Porque a veces uno dice, bueno, voy a pagar por algo, pero no sé cómo será esto. Y es bueno probarlo, como los alimentos antes de comerlos. Por ello, sigue en pie la oferta para todos aquellos que estéis interesados en el curso. Os voy a regalar, sigo con el regalo de la primera lección en PDF, un trocito de lo que sería la primera parte. Y tres vídeos, porque el curso va en PDF y en vídeos, para que podáis ver qué es este curso. Este curso que además cuesta 650 euros y a todos los que seáis mis seguidores, que me seguís en mi canal YouTube y que me seguís en Facebook, solo os va a costar 150 euros. Pero no acabo aquí. Además, puedes recibir totalmente gratis mi último libro, que está siendo número uno casi en Amazon desde que salió. Transforma tu vida con los 72 nombres de Dios. Donde vas a aprender qué son los 72 nombres de Dios y cómo puedes trabajar con ellos pronunciándolos para que ocurran milagros. Pero además, en ese libro que te regalo, viene un método para trabajar con el péndulo hebreo y trabajar además con los 72 nombres de Dios. Date prisa para que puedas ser uno de los 50 alumnos que comenzarán el curso el próximo sábado 15 y tener de regalo mi último libro, Transforma tu vida con los 72 nombres de Dios y llevarte el curso solo por 150 euros. Escríbeme ya a albertolajas.gmail.com Te daré de regalo la primera lección en PDF y la primera lección en vídeo. Gracias, gracias, gracias. Mi paz. Gracias. Gracias.